Salpan de Serra en la Sierra Gorda Queretana fue la sede para el cierre del cereal de carreras campo traviesa rumbo al Querétaro Maratón 2022 con una competencia que registró la participación de 415 corredoras y corredores. Ganaron en la rama femenil en primer lugar Eréndira Ferrusca, en segundo lugar Valeria Celaya y en tercer lugar Karen Martínez. En varonil, Marca López se llevó el primer lugar seguido de Tonatiuh Martínez y el tercer puesto fue ocupado por Irvin Arredondo. El director del Inderec, Edward Sánchez del Río, dijo que cumplieron el objetivo de llevar el deporte queretano al siguiente nivel y a los 18 municipios. RTQ